Es que me siento perdida en esta soledad Estuve lleno tus brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me envase el frío de tu adiós RBC 104.7, la otra forma de vivir RBC 104.7, la otra forma de vivir Las calles son más grandes desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte Mis días sin tus noches, sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te acuerdas y te perdones Que te acuerdas y te perdones Aunque a mí me haces pena He tirado tus cadenas Y te di vuestra ranchera Y te di vuestra ranchera Por ser el último adiós Aunque vengas de rodillas Aunque vengas a implorarme A pedirle a suplicarme Aunque vengas y me llores Que te acuerdas y te perdones Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te di vuestra ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Por ser buena soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te acuerdas y te perdones Aunque a mí me haces pena He tirado tus cadenas Y te di vuestra ranchera Por ser el último adiós Por ser el último adiós Aunque vengas y me llores Aunque vengas a implorar Aunque vengas a implorar Y te di vuestra road Y te di vuestra ranchera Y te di vuestra Gracias.